Ayer por la tarde el Teatro Municipal Antonio Gala acogió la entrega del premio a la Mujer Rural 2015. Se trata de un premio que entrega la Federación Guadalhorce Equilibra y entregó sus reconocimientos a mujeres de Coín, Alora y a Laurín el Grande. Este es el noveno año consecutivo que desde la Federación Guadalhorce Equilibra celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Pero el reconocimiento a las mujeres rurales no debe limitarse a un mero formalismo. Es importante reflexionar sobre qué supone ser mujer rural y cuáles han sido y son sus importantes contribuciones a nuestra sociedad. En el caso de nuestra localidad, el Galardón recayó sobre Ángeles Segura, presidenta de la Asociación Almer. Bueno, pues yo desde aquí quiero darle las gracias a Guadalhorce Equilibra, a la MUR, Nerea, a todos vosotros. Y nada, y deciros que sin la Asociación Alzheimer de Almer de aquí de a Laurín tampoco hubiera estado yo allí. Es verdad que todo salió y surgió desde que mi madre empezó con su enfermedad. Y me puse mi reto de poder ayudar a todas las personas que lo necesitaran, pero claro, con un equipo de personas que se fundó la Asociación con la Junta Directiva. Y a raíz de llevar nuestros abuelos, como nosotros cariñosamente les decimos, de poder ayudarle a los familiares y con ellos un equipo de personas que pudieran trabajar con ellos. Un acto que contó con la colaboración del Ayuntamiento de A Laurín el Grande, representado por el segundo teniente de alcalde, Diego Navas. Para el Ayuntamiento de A Laurín el Grande es un honor ser el anfitrión del acto que enmarca la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Y compartir con todas vosotras el reconocimiento que desde la Federación se hace a mujeres de distintos municipios que por su trayectoria, su trabajo o su esfuerzo, personalizan el sentido de celebrar el Día de la Mujer Rural. El emotivo acto contó además con la participación de las artistas Carmen Bravo y Rosa Palomo, que amenizaron el desarrollo del mismo y que consiguieron crear un gran ambiente de celebración. ¡Gracias!